Es el simulacro nacional que fue convocado por Protección Civil. Es una evaluación de las medidas de protección civil en caso de temblor y nos va a permitir valorar nuestra capacidad de movilización, de evacuación de edificios, las dependencias a nuestro cargo y creo que hasta ahorita va bastante bien. ¿Ese llevará a cabo en todo nivel dependencia de gobierno? Sí, lo instruí que sea en todas las dependencias de gobierno estatal. ¿La misma hora, señor? Sí, es a las 10. Coincide con el simulacro nacional. Es un mega simulacro. ¿Importante la cultura de la prevención aquí en Veracruz, señor gobernador? Sí, así es, sin duda y a mí me da gusto que incluso hasta los jóvenes de preparatoria se hayan incorporado a esta acción. Aparte de este día, ¿qué piensan? ¿Qué otra prevención piensan tener? ¿Por qué se han seguido el gobernador? Sí, está la revisión, está, bueno, antes con respecto a los movimientos telúricos, la revisión de los edificios, las condiciones en que están, es algo que se viene haciendo de manera cotidiana y se elaboran los dictámenes. Hasta ahorita vamos bien, todos los edificios aquí en Jalapa, en Veracruz, están bien, en buenas condiciones. Y después de esto, ya lo que mencionas, ya con respecto a otro tipo de desastres naturales, como son inundaciones, también se han atendido. Ha habido alrededor de tres derrumbes, los tres se han atendido bastante bien. Gobernador, en una escala, por llamarlo así, Veracruz, ¿qué tan bien posicionado está en protección civil? ¿Qué tan bien está para atender siniestros de cualquier magnitud? Ah, no, con respecto a todo el estado, a todos los estados del país, no lo sé. No sé en qué lugar estemos en esto. Habría que consultarlo. Lo que sí sé, y que a nosotros nos da gusto, hubo una reunión convocada por Conagua, en la que se habló sobre la disposición para los casos de Fonden, Veracruz tiene acceso a esos recursos y, bueno, en prevención estamos preparados. En caso de que una eventualidad de estas sucediera, tenemos cómo responder.